Bienvenidos, esto es Alabanet 4 y 5 Radio, ya nos encontramos compañeros en vivo y en directo desde el bello municipio de Ecatepec, hoy martes, martes 20 de febrero del 2018, en una emisión más del programa al interior con el psicólogo José Carlos Escamilla, el tema de hoy la verdad es que es muy importante, es muy amplio incluso, el tema de hoy es la responsabilidad. Y bueno yo te saludo compañero, mi nombre es Javier Plata, voy a estar aquí al pendiente de todos tus mensajes a través de Facebook Live, a través de la página www.alabanet4y5.com, el número telefónico en cabina 75951072 y por aquí vamos a estar compañeros, por aquí ya está Damián Mata en la producción, Anita Poza si te quieres presentar. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más. Bien compañeros, pues está todo puesto y dispuesto para iniciar el programa al día de hoy, adelante Selma, buenas noches. Espérame, no te oyes, ahora sí. Ya ya me oigo, ya ya me oigo. Gracias a todos por conectarse. Bueno, bueno, bueno. En un programa más al interior, el tema de hoy va a estar muy bueno, va a ser el tema responsabilidad, sobre todo vamos a aprender y si no pues nos divertimos, como dice Carlos. Y bueno, vamos a ver el verdadero significado de la responsabilidad, porque muchos asumimos que sí sabemos bien responsables, pero como decía, no lo hacen por obligación o por quedar bien con los demás, pero no es responsabilidad. Vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Y ya saben la mecánica, vamos a estar respondiendo a sus preguntas, pasándolas al aire vía inbox, si quieren que sea anónimo o bien en la línea de tiempo de Facebook Live. También lo pueden hacer llegar a la página de internet, www.alabanet4y5.com. Y por supuesto, aquí está conmigo Carlos Escamilla. Selma, muy buenas noches. Gracias. Estaba mirando y dije, mirada bien seria, presentas el programa bien seria. Si vean lo que hacen desde que empezara la transmisión, con decirles que le iba a dar un zape, con eso les digo todo, para que vean lo seria que es. Muy buenas noches a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, por estar con nosotros y conectarse en este subprograma al interior, con el tema responsabilidad. Está bueno el tema, o sea, en realidad el tema está muy padre, a mí lo particular me lo parece, porque además es un punto central dentro de lo que es, tanto en la recuperación en un programa de 12 pasos, como en la recuperación de un grupo de 12 pasos, como en lo que es la terapia, en lo que es la psicoterapia de todas aquellas personas que están incursionando o están en un proceso terapéutico, es bien importante saber y conocer esta palabra, que inclusive va más allá de lo que es una definición legal, de una definición legal o de una definición administrativa, empresarial, tener empleados responsables, usted es un gerente responsable, usted es un supervisor muy responsable, usted es responsable en su trabajo, usted es responsable, pero quiero ir más allá, quiero ir al aspecto que es el que nos concierne, que es el aspecto de responsabilidad en la parte espiritual, en la parte mental, en la parte emocional, ahí es donde me interesa, en la parte mental y emocional, es donde a mí en lo particular me interesa que hablemos de responsabilidad, ¿por qué? porque responsabilidad es algo que generalmente las personas que llegamos a sufrir una enfermedad mental y emocional y que puede manifestarse siendo dependiente, codependiente, ya sea alcohólico, drogadicto, neurótico, adicto al juego, dudópata, cualquier tipo de problemática que esté presente es fundamental que se tenga o que se lleve a cabo la responsabilidad, de estar al tanto de ella, qué tan responsable soy o qué tanto tengo que tomar mi crecimiento espiritual en el programa como un parámetro, tomar como parámetro la responsabilidad, qué tan responsable soy, qué tanto he crecido en mi programa, qué tanto he avanzado, qué tanta madurez he adquirido a través de conocer y hacer un viaje al interior de mí mismo, eso está interesante, por eso a mí se me hizo importante, se me hizo básico inclusive hablar de este concepto de responsabilidad, responsabilidad, misma que a veces se olviden los grupos, a veces nos olviden los grupos, a veces nos olvida en casa, en el trabajo, o inclusive con nuestras propias decisiones ser responsables, por eso para mí es importante y no sé si tienes preguntas por ahí, puedes ir calentando motores. Preguntas, no tengo muchos saludos. Saludos, sí, saludos son muchos, bastantes. Bueno, aquí nos pregunta Jesús Ramos, ¿qué es responsabilidad? Ahorita empezamos con eso. Responsabilidad es una palabra en latín que viene de responsum, que es capaz de responder, viene de responder, responder, responsum viene de responsabilidad, viene de responsum que es una palabra en latín que significa responder y habilidad, la habilidad de responder, habilidad de responder, o sea, ¿qué tan hábil soy para responder? ¿Qué tan capaz soy de responder a las necesidades de otros? ¿Qué tan capaz soy de estar en conexión a las necesidades de terceros? y de las propias también, de las propias. Entonces, responsabilidad vamos a tomarla así, responsum, capaz de responder, responsum, palabra latina, capaz de responder, y habilidad, responsum, habilidad, la habilidad de responder, la capacidad de responder. Y como es una habilidad, como es una capacidad, o sea, capaz todos somos, pero no todos desarrollan dicha capacidad y no todos tienen esa habilidad, hay que desarrollarla. Y se desarrolla porque viene de aquí a aquí, con esto, no viene del alma, no, 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 si no lo quieres ser, no seas responsable, pero vas a tener las consecuencias. Esa es por una parte, me gustaría ver varias partes de responsabilidad, porque también la responsabilidad puede verse también como la conciencia, la conciencia, conciencia significa conocimiento, la conciencia de mis actos por lo que hago y hasta por lo que no hago, también soy responsable, de lo que hago o de lo que no hago, de lo que digo también soy responsable. Por lo tanto, responsabilidad se puede ver también como la conciencia de mis actos por lo que hago o por lo que dejo de hacer. Usted es responsable si deja de servir en su grupo, lo que venga. Usted es responsable si va del grupo, nada más a calentar la silla. Guacamole, no lo quería decir, pero ya lo dijiste tú, Javier. Si quiere usted hacer guacamole con el trasero, usted tiene todo derecho. Usted, si quiere ir al grupo e ir nada más a verlo como un club social, porque se siente sola en casa y no tiene a dónde ir y mejor va al grupo a ver su grupo como un club social, vaya, tiene ese derecho. Tiene también el derecho de agarrar el grupo como una fuente de trabajo a vender, hacer rifas, sorteos, loterías. Lo que quiera hacer también tiene ese derecho. A ir y practicar el programa también tiene derecho. Ir y utilizarlo como una universidad espiritual para aprender a conocerme, amarme y aprender a amar. Y dejar de ser una persona desadaptada, también tienes ese derecho y también tendrás tu responsabilidad por esa decisión que has tomado. Porque es eso, es la conciencia. O sea, usted no es responsable. Por lo tanto, responsabilidad es conciencia. Y si usted no tiene la conciencia de lo que hace y si usted no tiene la conciencia de lo que hace o de lo que no hace, de hablar o de quedarse callado, usted es responsable. Usted es responsable. O sea, sea o no consciente. Si usted ya es consciente, si usted hace las cosas con premeditación, alevocea y ventaja, no nada más es responsable, sino también es culpable. Pero si usted admite y acepta que lo hizo o dejó de hacerlo, pero que no era su intención, porque aquí es bien importante la intención, es responsable pero no es culpable. Pero si lo hace con premeditación, no se da ventaja, entonces déjeme decirle que usted sí es, vamos a quitarle aquí porque se me olvidó quitarle el sonido a estas cosas, ya. Usted sí es culpable porque sabía lo que venía, sabía a lo que se estaba usted enfrentando, haciendo y diciendo las consecuencias de sus actos. Ahora, esto va más allá y eso sí quiero hablarlo en la segunda parte del programa, pero primero me gustaría que habláramos sobre lo que no es responsabilidad y que muchas veces nos hacen creer que es mi responsabilidad. Por ejemplo, en algunos lugares, no digo nombres, pero a veces nos hacen creer que es nuestra responsabilidad intervenir cuando no nos han pedido ayuda. Yo les he hablado no una varias veces porque inclusive yo así fui educado, te dicen es que tienes que acomedirte, porque el que se acomide cabe en todas partes y uno cree que es mi responsabilidad estarme acomidiéndome a meter las manos donde no me llaman, meterme en mis grosas manos. No, eso no es responsabilidad, eso es ser metiche. Doctor, es que fíjese que tengo una amiga que así, 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 así. ¿Cómo ve? No, pues está acá, digo. Yo la quiero ayudar, ella quiere ayudar, no, pero yo que ahogue. Entonces, no sea usted metiche, no es su responsabilidad las decisiones de otros, no es su responsabilidad las necesidades de otros, no es su responsabilidad, a menos que sean sus hijos, y esto es a determinada edad. No es su responsabilidad el alcoholismo de su borracho, señora. No, pero es que la voy a anexar, es que no sé qué hacerle, ya hice una cosa, ya hice otro y no deja de beber, como aquella que me dijo, ya le hablé por la buena, ya le hablé por la mala y no entiende, y que le digo, pues habla al revés. ¿Y cómo es al revés? Pues mira, si ya le hablaste por la mala y ya le hablaste por la buena y no entiende, pues sale al revés. ¿Y cómo es al revés? Entiende tú que él no va a entender. O sea, no sea usted metiche, pero a veces creemos que porque soy la esposa, a veces creemos que porque soy el padre, a veces creemos que porque soy su madre, o a veces creemos que porque es que es mi mejor amiga o mi mejor amigo, o porque es mi papá, o porque es mi mamá, o porque es mi abuela, porque queremos andar de nalgas, perdón, de metiches, de salvadores. Todavía no nos las piden y ya las estamos aflojando. Y creemos que esa es mi responsabilidad. Yo les decía el otro día, hace años les pongo mucho este ejemplo. Muchas veces las mamás creen que su responsabilidad es que su hijo saque buenas calificaciones y como creen que esa es su responsabilidad, ellas se ponen a hacerles la tarea o se ponen a ayudarles a hacer la tarea. Si se ponen a hacerles la tarea, crean hijos parásitos, inútiles, perezosos mentales. Algunos al escucharme entenderán entonces ¿por qué? Ah, ahora entiendo. Ah, ahora lo comprendo. Pero también va a haber mamás que creen que su responsabilidad es que su hijo saque excelentes calificaciones y los presionan. y ándale y levántate y peínate y arréglate y esa mochila y tus libros, tus cuadernos, tu lápiz, tus sacapuntas y vámonos, ya es tarde, ándale, córrele, vámonos, rápido. Y se angustian las señoras y los suben al carro, a la camioneta y vas a ver y no llores, y ahorita vas a ver que llega tu padre, le voy a decir que no te quieres levantar, ya me tienes harto, siempre a la mera hora salimos corriendo, pero nada más no entro así. Y los niños lloran y lloran y dicen, la señora cree que esa es su responsabilidad, que el niño saque excelentes calificaciones, que saque, ¿qué digo 10, 11? ¿qué digo 11? Que saque perfección, ni siquiera excelente, perfección. Y por eso su angustia, por eso cuando los ayudan a hacer la tarea, los maltratan, les pegan, les gritan, no sales y no vas, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, y más la tarea y la tarea, y no paran, y no paran las señoras. Y la señora cree que esa es su responsabilidad. Cuando yo les digo, mira señora, tu responsabilidad, nada más es que tenga uniforme, que tenga sus útiles, mandar a tu hijo, alimentado, y nada más. Se convierte en despertadores de sus hijos. O sea, no, esa no es tu responsabilidad. Existe un aparato que se llama despertador. Los celulares ya lo tienen. Déjalo que él se levante. No puede ser tú irresponsablemente la que esté resolviéndole la puntualidad a tu hijo. Fíjate lo que dije. No puede ser que tú irresponsablemente le quieras solucionar el problema de puntualidad a tu hijo. Porque esa no es tu responsabilidad. Porque esa no es tu responsabilidad. Y al no ser tu responsabilidad, te estás convirtiendo en una madre irresponsable. como la misma esposa, ya sabes que están bien locas, ¿no? Sí, la esposa de los alcohólicos que están bien locas. Como esto, la irresponsable de la esposa del alcohólico, que se pone a abrir el negocio, o a justificar a su borracho cuando éste está ebrio. Ella cree que por ser su esposa tiene que dar la cara en el negocio, en el trabajo, en el taller, en la empresa, con su jefe, con su mamá, con sus hijos, con todo mundo, estarle justificando o tapando, como decimos aquí en México, todas sus borracheras. Porque ella cree que esa es su responsabilidad. Ella cree que ese es su papel. Ella piensa que su responsabilidad es cumplir. Cuando el marido no puede, para eso estoy yo. Y ahí es como aparecer las familias disfuncionales, porque no funcionan, pero son disfuncionales. Porque queremos hacer el papel, como muchas me dicen, es que soy padre y madre de mis hijos. Ah, mira, cómo te lo habrás hecho. Te hiciste el candado, o con cuál te reproduces. Esa es una irresponsabilidad. Señora, deje que sus hijos se hagan responsables de ello, siendo responsable usted. ¿Y cómo soy responsable yo? Fíjate, hay una definición muy buena de responsabilidad que yo he manejado, que es responsabilidad. Acuérdate que responsabilidad viene de la palabra latín responsum, que significa capaz de responder. la habilidad y capacidad de responder. La habilidad y capacidad de responder. Ok. Es la habilidad de responder a mis necesidades, primero, primero, y de los demás, segundo, pero dice la tercera parte, sin quitarle a los demás sus propias responsabilidades. Esta definición está muy buena, la puedes encontrar en el libro Bado para cambiar de Danón, ahí en la página del 18 o 22 de marzo, por ahí está, búsquenla ahí, entre el 18 y el 22 de marzo, ahí pueden encontrar esa definición. está muy buena, porque dice, es la habilidad de responder a mis necesidades, a mí necesidades y de los demás, o sea, tengo necesidades conmigo, perdón, responsabilidades conmigo, pero también tengo responsabilidades con los demás. Pero dice al final, sin quitarle a los demás sus propias responsabilidades, o sea, a veces les digo a las señoras, señora, no sea metiche, deje que su hijo responda a sus necesidades, ya deje de estarle comprando a usted la leche de su nieta, esa irresponsabilidad de su hijo, no sea usted metiche, que su hijo es pendejo, inútil, no, bueno, sí, ya lo hizo así, sí, ya lo hizo así, no es su responsabilidad, sus nietos, señora, no sea metiche, no sea metiche, lo repito, no es su responsabilidad, sus nietos, no sea usted metiche, no es su responsabilidad, los estudios de sus hijos, no sea usted metiche, no es su responsabilidad, las nalgas de sus hijos, hijas pues, y el pájaro de su hijo, no es su responsabilidad, no es su responsabilidad de ellos, no puede ser usted una mujer metiche, porque entonces raya usted en la irresponsabilidad, y a veces pasan los grupos, no me quieren, pero pues ni modo, ahí va otra vez, jodidos padrinos que se ponen a resolverle la vida a los ahijados, creyendo que resolverle la vida a la ahijada o al ahijado, él o ella van a crecer, lo único que están haciendo en salvar problemas, en vez de enseñarles a que se hagan responsables, yo me meto, le resuelvo, lo único que estoy provocando es postergar el problema, porque no se lo solucioné, nada más se lo postergué, lo que hoy vive, mañana lo vuelve a vivir, y si no lo enfrentó, lo tendrá que enfrentar mañana, porque ah, cómo se nos da andar de nalgas prontas, de nalga fácil, somos bien ayudadictos, nos encanta ponernos la capa de superman y quererle estar resolviendo el problema a otros, cómo nos encanta, cómo nos fascina estarle queriendo resolver la vida a otros, cómo nos encanta, en cuanto nos llame la hija, nos llame el hijo, quitarnos la capa, el saco, la camisa así, y tan, 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 y nos sentimos de la liga de la justicia, a ir a resolverle el problema a la hija, porque a la hija se le fundió el foco, o no, o se le acabó el gas, y no sabe cómo cambiarlo, no sabe cómo ponerlo, no sabe cómo cambiar una tapa para cargar, de la luz eléctrica, un contacto, un apagador, sí, hija, yo voy, y vamos de metiches, cuando ese es problema de ella y de su marido, pero vamos a resolverle a la nena el problema, por eso no me canso a veces de decirles, y cuando tú mueras, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿qué van a hacer con sus responsabilidades? porque no son capaces de responder a sus necesidades, porque tienen a un papá metiche, o a una mamá metiche, que cuando resuelven, disque, cuando se meten irresponsablemente en la vida de los hijos, a disque resolvérsela, porque no se la resuelven, nada más se la postergan, se sienten ufanos, y esponjados, así que no cabrían aquí, es que le ayude a mi hijo, es que le ayude a mi hija, pues pena te debería de dar, vergüenza te debería de dar, enséñale a tus hijos a vivir sin ti, no a que necesiten de ti, porque así me enseñaron, que eso era responsabilidad, que es mi papel de padre ayudar a mis hijos, aunque estos sean unos animalotes de 30, 40, o hasta más años, o unas animalotas de 20, 25, 30, 40 años, y estarles resolviendo la vida, conozco casos, no digo nombres, pero conozco muchos casos, y creemos que es responsabilidad, inclusive creo que soy responsable del orgasmo de mi pareja, y no es cierto, cada quien se tiene que hacer responsable de su propio orgasmo, no soy responsable yo, como tu esposa, de que esa cosa que traes ahí colgando, siga colgando, no es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que mi vagina esté lubricada, pero de que tu pene no esté erecto, esa es tu responsabilidad, no me la eches a mí, tranquilos, tranquilos, no pasa nada, aquí todo está bien, ¿sí me explico? O sea, yo soy responsable de mi salud, no puedo culpar a los demás de mi salud, esa es mi responsabilidad, yo no soy responsable del alcoholismo de aquel, porque a veces hasta usamos palabras de que, es que yo lo orillo a que beba, no, él va a beber porque es un jodido alcohólico, y nada más va al grupo a hacerse, guacamole, eso, guacamole con las nalgas, va nada más a verlo como un club social, o en fin, pero no va a practicar pasos, no va a hacer servicio, no va, con las madrinas hace servicio, y va también a hacer la unidad con las ahijadas, no va a hacer eso, Janita, ves el temblor y no te hincas, es que ya nosotros ya nos acostumbramos, imagínate, si cada que temblanos nos hincáramos, andaríamos caminando hincados todo el tiempo, no es mi responsabilidad, sacar al hijo de la delegación tienen otro nombre ahora ya se les puso bueno ese es aquí pero tienen otro nombre ah la alcaldía no es mi responsabilidad si mi hijo lo tomaron en la calle lo levantó la patrulla la policía porque estaba tomando en vía pública no es mi responsabilidad ir a sacarlo tengo que dejar por eso decía responsabilidad también es la conciencia de mis actos presentes y pasados por lo que hice y por lo que no hice eso es ahora ser responsable de lo que hizo no sé pero me viene a la mente aquel que dijo es que mi mujer ya no me quiere Carlos ya no quiere estar en casa le digo que le hiciste y ya me platica lo que pasa es que la mujer se enteró que él pues tuvo una hija fuera del matrimonio y no le creerá y no le cree digo pues no pues que esperabas o sea tú crees que porque le ruegas le dices créeme que ya te voy a ser fiel te va a creer cuando apenas la semana pasada se enteró que tienes una hija por otro lado no y es que ya me va a dejar pues sí hágase responsable o sea sea consciente sea consciente de lo que hizo en el pasado hágase responsable hágase responsable de lo que hizo y de lo que no hizo y las consecuencias están ahorita pues si ya lo corrieron que esperaba pero es que yo le prometí a mi esposa que ya ahora siempre pues sí pero pues esas son palabras lo que la convence a una mujer son hechos no palabras como todas las que nos escuchan en la Labanet ajá espero espero en Dios que así sea que son mujeres de que hoy prestan más atención a hechos que a palabras y las tuyas son palabras ahora hágase responsable de lo que hizo o dejó de hacer ¿qué hizo? tener una hija por el matrimonio ¿qué dejó de hacer? leal a su mujer no fiel leal porque seguramente le fue fiel a su historia que aprendió pero sí leal a su mujer ahora hágase responsable es que mi novio me dejó pues sí mamacita le mientes o andas de alegre florida y carnavalera con tus amigos ¿cómo no quieres que el novio te deje? ¿o cómo quieres que el novio no sea celoso contigo si eres medio ligerita como dicen mis amigos los peruanos ligera ligera es que ya lo dicen puta dicen ligera entonces ligerita tranquila no tan ligera ¿ok? ¿cómo quieres cómo no quieres que la pareja de tu novio te cele si tus hechos dicen otra cosa ahora hazte responsable de ese hecho o sea crea conciencia que lo que hiciste o dejaste de hacer tiene consecuencias es ser responsable ay es que mi hijo es rependejo pues ¿cómo no? siempre le resolviste la vida ¿cómo no va a estar grandote orejón y pendejo ¿cómo no? si siempre le resolví estamos riendo aquí entre nosotros es que si oyen risas es no es una coincidencia es una vergüenza es una vergüenza o sea ¿cómo quieres que tu hijo no sea grandote orejón y pendejo si desde niño ya has resuelto la vida porque has creído que esa es tu responsabilidad cuando has sido irresponsable a no dejar que tu hijo se haga responsable de sus actos y de sus palabras fíjate de sus actos y de sus palabras hágase responsable pero es que me duele es que el dolor es el que necesitas Jung lo decía cuando la conciencia está dormida llega el dolor y la despierta este dolor que sientes te va a hacer despertar y te juro que para la próxima vas a ser más responsable en lo que haces y hasta en lo que dices ahí andas diciendo que sí cuando querías decir no ahí estás diciendo no cuando querías decir sí hágase responsable pero este hijo solamente se va a ser responsable hasta que lo dejen que asuma las consecuencias de sus actos pero una mamá o papá que piensa que su responsabilidad es darle a los hijos todo es que no quiero que sufran lo que yo sufrí y yo me pregunto y no te has puesto a pensar que el dolor y las carencias que tú tuviste fue lo que te convirtieron en hombre y en una mujer de trabajo porque le quieres quitar a tus hijos esa vitamina que convierte a los niños en hombres y además en hombres responsables y maduros porque les quieres quitar esa vitamina porque quieres como el águila del seguro social así mi niño fíjate porque tienen esa pendeja y de responsabilidad porque mientras yo viva nada le va a faltar a mis hijos ¿quiénes viejas tan locas? ¿tan locas? bueno a mí te hace ríe porque conoces varias amigas pero ¿te imaginas? ¿tan locas? es que mientras yo viva no voy no voy a permitir que dañen a mis hijos porque para eso soy su madre para cuidarlos para eso soy su madre para ayudarlos y lo único porque creemos que esa es nuestra responsabilidad no es de ustedes pero miren yo crecí con un par de abuelas que tenían esa idea yo crecí con un par de abuelas que tenían esa idea de creer que había que quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos ¿no te viste no te viste no te viste sí para que tienes cara de que sí pero sí esa es la bronca tú también perfecto ay no estoy no estoy solo ya somos más porque mi abuela pensaba que había que quitarse el pan de la boca para dárselo a los hijos porque muchas mujeres de aquí de antaño tenían la idea de que mi papel era ser madre y por algo Dios me había bendecido con hijos y por lo tanto si yo me quedaba viuda me quedaba madre soltera me quedaba divorciada separada o abandonada mi papel principal era cuidar de mis hijos y cómo me iba a fijar en otro hombre si ahora ya había fracasado por lo tanto ahora me debía a mis hijos y te olvidas de ti por cuidar a esos futuros parásitos zánganos rémoras voy a buscar esas palabras en el diccionario porque chicas las rémoras son los pececitos que están pegados al tiburón que están dependientes de a ver a qué horas come el tiburón para ellos comer las sobras porque son bien acomedidos son acomedidos le limpian le limpian la comida al tiburón la boca al tiburón no muy perezoso son dependientes las rémoras si come tiburón ellas comen y si el tiburón no come no come no nada pendeja se va con otro tiburón porque las madres querían que esa era su responsabilidad resolverle la vida a la hija es que mi hija madre soltera fracasó y hay que ayudar a la hija porque esa no es tu responsabilidad es la responsabilidad de tu hija si tú le resuelves la vida a tu hija ¿sabes qué va a pasar? ¿qué va a pasar? va a tener otro hijo se va a volver a embarazar y si le vuelves a rescatar esos dos nietos se va a embarazar por tercera vez y si le resuelves esos tres va por cuatro y nunca se va a convertir en madre de sus hijos y va a ser una hija eterna una niña eterna porque la madre no la deja crecer porque ella al meter sus mugrosas manos y no dejar que la hija o el hijo se hagan responsables de sus actos y de sus palabras estos nunca van a crecer y los vas a tener siempre es doloroso tener que darme cuenta creer creer que eso era responsabilidad y no lo es que doloroso tener que darme cuenta que no era mi responsabilidad estar cuidando nietos porque como yo le he dicho son de broma los hijos si aprendieron a coger pues van a aprender a trabajar o también que lo hagan pero ahora que cobren pero la que cobren si ya que que cobren porque hay que darle alimento a ese niño a esa nena pero nos quedamos con la idea de que esa es nuestra responsabilidad no esa no es su responsabilidad no es tu responsabilidad el problema de tu marido es tu esposo no tu hijo puedes ayudarlo pero no salvarlo pero bueno somos irresponsables siendo acomedidos somos somos irresponsables al ser acomedidos fíjate somos irresponsables cuando nos vamos y le resolvemos un problema a alguien que él puede solucionar somos irresponsables cuando nos hacemos 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 nuestras las necesidades de otros somos responsabilidades cuando rescatamos a alguien de las consecuencias de sus actos somos irresponsables cuando no dejamos que otros tomen sus propias decisiones somos irresponsables cuando no vivimos ni dejamos vivir somos irresponsables cuando obligamos a que alguien vaya a terapia a un grupo cuando todavía no es su necesidad esa es una irresponsabilidad somos irresponsables cuando dejamos cuando dejamos en manos de otro fíjate va bien cuando permitimos que las responsabilidades de otros estén por encima de las nuestras fíjate y no nos damos cuenta ¿cuántas veces me llamaron al consultorio? Doc que quiero una consulta como te llamas no, no es para mí es para mi hijo ¿qué edad tiene tu hijo? 32 años ay mamacita ya ahorita ya sé cuál es el problema me llamaban señoras con hijos de 40 años me llamaban señoras con hijas de 25 de 20 de 35 de 38 bueno mira si tu hija quiere venir déjala que hable que hable ella y me decían pero es que ella si quiere ir por eso si ella quiere ir déjala que ella sea la que hable pero es que no tiene tiempo a ver mamacita es que por su trabajo no tiene tiempo mira entonces no tiene la necesidad porque cuando realmente tienes la necesidad porque te duele el apéndice porque te duele una muela o porque traes una migraña mueve circo maromi teatro para sacar una consulta una cita pero crees que tu responsabilidad es meter tus mugrosas manos en lo que es el inicio de un tratamiento mental y emocional pero que me hacían caso llamaban aún así lo entendían y algunas hasta lo saben pero por fuerza se quieren meter irresponsables creyendo que ese es su papel de mamás rescatar hijos luego la hija la mamá el hijo de cuál esposa o la hija de cuál marido pues no los papás es el responsable del exyerno y de la exmuera y tú por qué la tienes viviendo ahí pues es que es mi exmuera y está con mis nietos o mis nietas o es el hierro y están la locura o sea la locura esto es locura y qué hace ahí pero es que no lo hago por ella lo hago por mi hijo o no lo hago por él lo hago por mi hija han sido más locos pero sabes que es lo peor cuando estamos en consulta que es lo peor cuando estamos en un compartimiento que la gente efectivamente piensa que esa es su responsabilidad y argumentos usa muchos es que sangre de mi sangre pero es que es mi hijo y si yo no lo ayudo es que es mi hija y está sola y si yo no lo ayudo le digo a ver y a ver por qué no te pide ayuda cuando se fue a comer al novio a ver pero es que si yo no los ayudo no necesitan de tu ayuda eso es ser irresponsable mujer no trates como discapacitados a tus hijos porque así los vas a convertir no trates a tus niños como discapacitados porque en eso se van a convertir deja de estar haciendo las responsabilidades que les toca a otros en tu trabajo deja de estar haciendo el trabajo de quien no que es de otros y no es tuyo y la gente se pierde pero sabes que es lo peor que en el triángulo dramático de Carman son salvadores petiches y si no les agradecen y si no corresponden y si no se portan bien o no son como como los papás quieren que sean se sienten ofendidos malagradecidos y yo que les di y yo que les ayudé y yo que estuve que hice bla 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 y yo les digo es que no era tu papel tu hijo no tiene por qué agradecerte o tu hija no tiene por qué agradecerte lo que tú haces lo que tú haces es un regalo pero un hijo no tiene por qué agradecerle a los padres lo que los padres le dan si el hijo te lo agradece eso lo hace ser un hijo bueno pero no está obligado a agradecerte o sea que ahora le vas a cobrar lo que lo que le diste entonces cuál regalo cuál amor dónde está el amor entonces lo único que me estás diciendo es que lo hiciste forzada que no querías darlo pero lo hiciste forzada como una inversión para que el día de mañana ahora él acuide de mí no y no nos queremos dar cuenta cuántos hombres terminamos solos viejos panzones enfermos pelones y pedorros solos y no nos queremos ser responsables de las decisiones que tomamos en el pasado a ver si usted anduvo de pito loco y de nalgas prontas que cree que son las consecuencias de esa manera de vivir que tuvo ahora se queda solo ahora si ya quiere comprometerse con una pero que cree hoy una no quiere no quiere una no quiere hoy una no quiere y ahora se va a quedar viviendo solo asuma responsablemente las consecuencias de sus actos usted también le encantó andar de alegre florida y carnavalera y han pasado los años y ya quedó sola placa calzada agujerosa amargada frustrada insatisfecha además mal acogida y ya nadie quiere cargar con usted vas y quedó como Blancanieves con sus siete enanos ya nadie quiere ahora asuma las consecuencias de la vida que tuvo asuma las consecuencias sea usted responsable ahora pero eso aparte de ser irresponsabilidad le aumentamos un gramo más a la irresponsabilidad al buscar un culpable Dios me castigo ahora resulta que es castigo si toda acción tiene una reacción no no es así por eso dice responsabilidad es la habilidad de satisfacer tus necesidades y de los demás sin quitar a los demás sus propias responsabilidades y ahorita vamos a ver entonces si ya hablamos lo que no es responsabilidad ahorita vamos a ver qué es responsabilidad ¿hay algunas preguntas? muchas ay qué irresponsable échale este de manera anónima ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un hombre al tener una relación con una mujer con hijos y él no tenga ninguno todavía? desde el momento que aceptas una mujer con cola la cola son los niños a eso me refiero la responsabilidad ahí eso lo negocias con ella tú lo negocias con ella pero si tú la aceptaste con hijos en cierta forma también es responsable de los hijos ajá también es responsable va a tener tantos derechos como responsabilidades pero ese es el problema el neurótico quiere responsabilidad quiere derechos de adulto y responsabilidades de niño o sea me quiero llevar a la gallina pero los pollos los dejo no si la gallina viene con pollos usted se hace responsable de la gallina y ahora negocien lo de los pollos y yo creo que si no quiere hacerse responsable no se haga responsable usted pero entonces deja que ella trabaje para que se haga responsable de sus pollos lo peor entonces que la quiero conmigo y no quiero que trabaje pero la culpa no la tiene él esta tarantada que se anda fijando en niños que andan buscando una mamá y con hermanitos fíjate lo que dije y con hermanitos mira yo te voy a poner un ejemplo mi novia tiene tres hijos y hoy en la tarde uno de sus hijos se puso violento agresivo y yo ya lo había visto que se ponía así empezó a aventar cosas ella me era por teléfono sabes que este se puso loco tenía yo el tiempo me bajé agarré mi camioneta llegué y agarré y le dije sabes que yo no tengo por qué estar peleando contigo pero tampoco te voy a permitir que le hables a mi novia así 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 y que le estés pegando a tus hermanos bla 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 así es que vele pensando si no por violencia te voy a anexar empezó algo él a mí me respeta y me quiere mucho no así con su madre con su hermano pero también hice mi parte pero también yo hablé con su madre hace tiempo y le dije mientras tú no le pongas límites a tus hijos porque no lo haces por sentimientos de culpa porque pobrecito crecieron sin su padre no esos canijos te van a trepar yo ya puse mi parte pero ahora pon tu parte ponle límites a ese canijo porque si ahorita porque si ahorita a los 12 años que tiene 13 que tiene no lo enderezas a los 18 o 20 lo perdemos lo perdemos eso pasó hoy en la tarde entonces si es una responsabilidad muy grande elegir una mujer que tenga hijos pero mejor si no ni le entres si no tienes la capacidad la madurez y algo que viene enlazado con la palabra responsabilidad que voy a hablar ahorita en la segunda parte del programa del programa el amor porque responsabilidad es amar amar es responsabilidad mejor quítate de ahí es que a veces pueden ellas mejor nada más con sus hijos y luego se adhiere otro hijo si a lo mejor no es el caso de quien escribió pero pues lo vaya pensando muy bien nos comentan hola tengo una hija de 18 años ya muy estudiosa muy aplicada en la escuela hace poco terminó una licenciatura acabo de titularme y me gustaría mucho salir a trabajar conocer otros lugares pero me da miedo mucho miedo dejar a mi hija ya que desde hace 10 años que me divorcié solo vivo con ella al dejarla me siento mala madre que irresponsable pero pues tienes que soltarla imagínate cuando te mueras que va a ser tu hija ya no es tu responsabilidad ser dama de compañía eres su madre tienes que educarla no cuidarla los padres que cuidan son irresponsables los padres que educan son responsables Richard Roderick Lara ¿cómo puedo inculcarle a mi hijo porque no se le porque no se hace responsable de nada tiene 14 años porque no lo han dejado no lo han dejado ser responsable que se haga responsable de sus actos y de sus decisiones quítense la culpa que andan cargando los papás y enséñenle a sus hijos a que aprendan a vivir sin ustedes primero los tratan como niños y ya después se quejan porque porque se comportan como niños pues no ya límites hablarles ser determinantes María Estrada hola nos dice a todos hola a todos y cómo puedo tener la responsabilidad si siempre ha estado lleno de todo tipo de responsabilidad no, no ha estado llena de todo tipo de responsabilidades ha estado llena de muchas metichadas no, ha estado huyendo de muchas responsabilidades pues sí pues ni modo creces o sigues siendo niña o creces o sigues siendo niña no hay de otro tú decides pero ahorita vamos a decir cómo ahorita vamos para allá vamos para allá espérense que apenas voy calentando motores Adriana Barreto Martínez doctor yo sé que usted se enoja cuando le pedimos una fórmula rápida para ciertas cosas perfecto no la pidas entonces no me enoja es que creen miren cómo le explico no es que me enoje sino que piensan que soy como su padrino barato y no esto es de trabajo esfuerzo dolor y constancia no es express no es de la noche a la mañana es un trabajo constante es un trabajo de esfuerzo constante y sostenido esfuerzo constante y sostenido esfuerzo ¿sabes eso? del esfuerzo constante y sostenido no es un ejercicio que apliqué una vez en Nupixa el Poli fui a dar una conferencia me contrataron en una institución de Francia para que diera yo una conferencia en sí fue Nupixa pero ahorita se las cuenta al final ¿te acuerdas? sí ah bueno seguía ella misma decía pero cuando se trata de la responsabilidad ¿cómo puedo identificar lo que son mis responsabilidades y lo que es mi ego y no se enoje lo quiero mucho ahorita vamos a hablar de eso esa fue una buena pregunta si ahorita vamos a hablar de eso ¿cómo le inculco esa responsabilidad a mi hijo? siendo responsable tú con tu hijo dice Antonieta López ¿hasta qué edad de nuestros hijos tenemos responsabilidad? depende de qué responsabilidades y van de acuerdo a su edad por ejemplo yo tengo una responsabilidad con mi hija que tiene 24 años ah la que vino aquí al programa tengo una responsabilidad con ella ir a entregarla ahora que se case pero cuidarle las nalgas no no me vuelvo loco si le cuido las nalgas a ella a mis tres sí no me vuelvo loco si se las cuida a mis hijas no están canig no 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 lo mandes alegres floridas y muy floridas y con mucho carnaval harto carnaval Adriana Barreto Martínez doctor yo sé ah no así ya lo leí perdón Leti Hernández saludos a todos desde Dallas doctor es mi responsabilidad buscarle ayuda a mi hijo alcohólico o drogadicto de 21 años gracias de antemano no ya corro lo de tu casa saludos saludos Leti no ya corro lo de tu casa mira mándale un anexo y dile tú decides cuánto quieres estar yo aquí o clínica pero te voy a decir algo más te vale que te apliques porque en cuanto salgas ya no te quiero en casa vámonos si lo amas ojo dije que responsabilidad y amor tienen mucho que ver si no lo amas lo vas a recibir con una comida y con María Chiscuetón y alfombra roja al bebé es que es el problema cómo quieren que crezcan si no somos responsables con ellos claro otro Chely Ortiz buenas noches mi hijo mayor murió de 15 años por lo que sobreprotegí a mi segundo hijo hoy tiene 24 y no sé cómo dejarlo solo y aparte de fumar marihuana ¿cómo le hago? quiere que nos pase que fumemos los tres es lo mismo es que es lo mismo o sea ¿cómo le hago? esa ya no es tu bronca ya tiene 20 ¿qué? 21 años 24 ya no es tu bronca no es tu responsabilidad deja de estarle cuidando su dependencia a tu hijo tú ocúpate de ti si a ti te duele verlo así dile hijo agarra tus cosas y lárgate vete a fumar allá pero aquí conmigo ya no punto ese es un ejemplo de irresponsabilidad ahora el de 15 años se murió porque fue voluntad de Dios no fue por ti si hubieses sido por ti estarías en el bote sí es cierto pues sí no que dicen que nada se mueve por la voluntad ni la hoja del árbol se mueve la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios entonces ¿por qué piensas que es por ti? no, no es por ti no es por ti si tú fueras la responsable estarías en el bote pero no lo estás en la cárcel no lo estás tú no eres la cuidadora ni guardaespalda oficial de tus hijos no edúcalos no los cuides jocelyn cañas murillos doctor como ya se lo he mencionado mi madre murió hace 4 años y me dejó a cargo a un sobrino de 10 años ella le hacía todo como dice usted yo lo amo y he tratado de educarlo que sea un tanto independiente él ya va a la preparatoria y es un alumno de excelencia pero me cuesta un huevo cambiar su educación la pregunta es mi responsabilidad con él a veces lo dejo pasar y otras trato de controlar de controlar me vuelvo loca es más fácil con mi hijo que con mi sobrino te sugiero que te metas a un programa de 12 pasos o terapia para que tengas la fortaleza y descubras que resolverle la vida a un sobrino hijo nieto ahijado lo que sea no es amor solo es postergarle el problema y agradárselo porque un día la va a tener que enfrentar Manuel García Valdez saludos chaman buenísimo el tema y que hacer con los chabelotes que no aceptan una responsabilidad la calle está más grande levantarle la canasta si levanten la canasta o bájenles el switch cortenles la luz ya el internet ya el internet quítenles el internet quítenles el internet sabes que aquí tienes tienes 20 días para que encuentres un trabajo y te pongas a trabajar si no quieres estudiar está bien no estudies pero ponte a trabajar de aquí vas a dejar dinero porque usted gasta luz agua gas bla 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 entonces tiene 20 días para encontrar un trabajo y dar dinero si en 20 días no encuentra un trabajo y no da dinero vámonos aquí se rompió una jerga cada quien se va a su casa vamos a un corte vamos a un corte vamos a un corte compañero no te desconectes esto es Alabanet 4 y 5 radio regresamos 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 compañeros esto es Alabanet 4 y 5 radio estamos en una emisión más del programa al interior con el psicólogo José Carlos Escamilla el tema de hoy es la responsabilidad y la verdad que ya se puso muy bueno el tema Selma ya se puso bueno color de hormiga nos pregunta Nat Parey que si se acuerda Nadia ¿te acuerdas? ¿de quién? de Nadia de Nadia nuestra queridísima Nadia de Puebla que un día nos vino a acompañar aquí con su esposo a la cabina ah claro que sí nos pregunta sobre el programa del martes pasado no lo alcanzo a escuchar ¿para cuándo lo suben? de los swingers yo creo que ya en esta semana debe estar arriba si andamos un de hecho se pretende que ojalá en cuanto termine el programa los quiten sí sí ¿por qué? para que los quieran ver los vean en YouTube sí y además la audiencia sea en vivo sí la audiencia sea en vivo y no que los vean después no 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 y que los quieren ver después pues que les cueste unos dos tres cuatro días sí es que de hecho me han preguntado que por qué ya no los pueden ver en Facebook es que los bajamos casi inmediatamente sí inmediatamente este ¿por qué? porque los subimos a YouTube y bueno y YouTube si tú le das ahí like te suscribes y ves los videos de Escamilla de Víctor Hugo de toda la gente que aquí colabora pues nos apoyas nos apoyas para seguir adelante y no seas malo chípate los comerciales son poquitos son cortitos ¿no? que es realmente de lo que a nosotros nos van a ganar pues centavitos pero ya se va se va acumulando y es con lo que gracias a Dios bueno podemos seguir también adelante aquí con las transmisiones claro claro por eso digo que de hecho ya por ahí nos dijeron que nos vamos a hacer acreedores a un reconocimiento de YouTube por haber llegado a los 10 mil suscriptores en menos de un año un cuadro un cuadrito por ahí después tengo la mente cuadrada y después me dan un cuadro por llegar a los 10 mil suscriptores que ya somos 11 mil y fracción se acaba hoy en la mañana y obviamente pues gracias a toda la gente que nos escucha que de verdad estaremos eternamente agradecidos y bueno te anticipo rápidamente pues si viene el aniversario de la BANET va a estar va a estar va a estar muy bueno estamos buscando lugar compañeros otra tentativamente hay un lugar en Iztapalapa que nos están prestando ahorita el doc Escamilla me trajo otra buena idea vamos a consultarla el día de mañana pero obviamente bueno la idea es de que podamos interactuar con toda la gente que nos escucha con la gente que nos ha pedido venir a la cabina para ver cómo se hace un programa en vivo y este y gente que nos quiere conocer no es la realidad entonces lo vamos a hacer en un lugar donde va va a compartir Víctor Hugo va a compartir este el doctor Escamilla y va a haber tres grupos de alabanza dos ya los tenemos este va a haber un tercero que está por confirmarnos y nos vamos a poner poca madre y vamos a festejar el tercer aniversario de la BANET y vamos a estar todos todo el equipo de la BANET y también la los compañeros que de alguna manera han formado parte de la BANET los que llegaron al principio y se han tenido que ir o han decidido irse y esto bueno que todos han ido por su propio pie aquí no corremos a nadie nadie los carga aquí no corremos a nadie nadie los carga y este se les va a hacer también llegar la invitación para que este para que estén ese día y también ahí ¿cómo ve doctor? pues yo lo veo maravilloso maravilloso y por supuesto el doctor Escamilla va a compartir un tema de los que no ha compartido aquí al aire en vivo entonces se va a poner se va a poner muy bueno se va a poner muy bueno ahí va a estar Selma para los que quieran autógrafos y todo el rollo pero va a estar con su marido así es que ay hija este amigo va a abrir con mi marido ay hija ay si va a ir entonces próximo abril compañeros la fecha tentativa es el 14 de abril que es sábado fecha tentativa ya que tengamos todo ya bien cuadrado ya subiremos la información y este esperemos que nos acompañes ese día los esperamos claro muy bien sigo con preguntas si tú pregunta lo que quieras falta que te contesto ah bueno nos dice Camilo segundo Morán hasta dónde llega el límite de ayudar a alguien o salvarlo hasta qué edad se permite que uno ayude a los hijos 18 años 18 años 21 años es de acuerdo a sus posibilidades yo te les puse un ejemplo a ver a ver hasta cuándo hay que ayudarlos ayudarlos nunca edúcalos edúcalos perdón ayudarlos si hay que ayudarlos pero no hay que salvarlos y mientras los ayudas velos educando para que nunca los llegues a salvar llega un momento en que los hijos se empiezan a mover y cuando el hijo realmente necesite de ti se va a acercar pero luego ni se acercan y ahí vamos nosotros de nalgas fáciles déjalo que él se acerque porque se supone que para eso usted al ser responsable con sus hijos crea un ambiente de confianza como padre y entonces los hijos se acercarán por eso es bien importante que esté usted ahí y que genere confianza para cuando ellos necesiten de usted usted esté ahí y usted ya decidirá si por lo que él necesita es sano que usted meta sus manos o no es sano que meta sus manos pero lo que menos puedas es lo más sano lo más sano digo si los amas nos dice Adriana García ¿se puede separar responsabilidad de agradecimiento o va de la mano? no el agradecimiento es totalmente diferente a lo que es la responsabilidad tú tienes que ser responsable y el agradecimiento nadie te lo tiene que dar porque ser responsable la ganancia la tienes tú al ser responsable viene intrínseco pero no no pienses que porque tú eres responsable te lo tienen que agradecer no eso sería una niñería Enrique López buenas noches mi hija tiene 10 años y yo estoy separado de su mamá ella se molesta porque le asigno responsabilidades como lavar su ropa interior tender su cama arreglar su ropa su mamá por la ausencia por la ausencia de los días que la ve la consiente mucho y ella se pone muy rebelde yo hablo con ella y le comenta que si le gusta que si gusta puede irse con su mamá ese comentario me hace sentirme mal padre si si te duele tu ego porque te encanta andar de queda bien y de nalgas prontas pero si hay así hay que decirles a los hijos mire conmigo es así si su mamá la solapa la que huetea le resuelve y no la ama porque le hace todo ella pero conmigo es así y yo quiero una mujercita una niña o una mujercita responsable si en casa de su mamá no la convierte en una niña o jovencita o mujercita responsable allá pero aquí conmigo así es y aunque te miente la madre va a pensar ay pinche viejo ya está roco como tiene hasta la madre cabrón amargado frustrado aunque diga lo que le diga con los años va a comprender lo importante lo importante que fue haberla enseñado a ser responsable muy bien Dalila López buena noche señor Escamilla cuando yo hago cosas que a mi papá no le parecen él se enoja y me pide que entienda su enfermedad ¿es correcto lo que es correcto que él lo haga? me imagino que él va a un grupo me imagino que sí dile si comprendo tu enfermedad pero también tienes pero también hay una solución y es tu programa de 12 pasos sí porque es que estoy enfermo sí, sí pero también hay una solución aplícatela muy bien seguimos con el tema mientras Javier ¿tienes preguntas? preguntas no, comentarios los leo rápido doctor a ver comentarios de aquí de la página www.alabanet45 hola soy Elena de Puebla estoy en el grupo pero si apenas estoy conociendo mi enfermedad hay un tiempo para empezar a practicarlo desde el momento que empiezas a conocer tu enfermedad ya estás empezando hola soy Alma Corrales de Durango que apenas estuviste por allá ¿no? sí estuvimos por allá dice soy Gabriel Ponce me conecto de la colonia impulsora de Ciudad Neces aquí cerquita vecino vecino hola soy Karina de Mexicali saludos muy buen tema gracias buenas noches Colombia presente saludos a Colombia saludos saludos a todo el equipo de Alabanet Julio Martínez de Bahía de Aragón Estado de México mi querido Julio te mando un abrazo mi querido Julio un abrazo a mi querido Julio Martínez dice mi nombre es Israel saludos del Estado de Chimalhuacán Estado de México saludos Israel hola soy Elena de Puebla ya lo leí que más está por aquí hola buenas noches nos deja su nombre de Iztapaluca Estado de México saludos Ciudad de México Daniela saludos son todos los que tenemos aquí por la página www.alabanet4y5.com y obviamente bueno por Facebook está saturadísimo sí un saludo a la doctora Angélica Hernández y su amiga y colega saludos que también ayer estuve platicando con ella la doctora Angélica Hernández saludos Angie ahí te mando saludos a ti y ahí a tu colega que ambas luego me andan escuchando por acá saludos a la doctora Angélica y bueno en qué íbamos en qué íbamos en qué para qué me quité los colzones para qué me los quité por qué chingadas traigo brasil en la mano aparte de aparte de lucurioso amnesia bueno me dejas leer un comentario a ver échale échale este bueno me gustó porque actualmente estamos pasando por algo por algo parecido Charlie Moreno dice mi pareja está muy triste porque su hijo mayor de 20 años ya se va de casa es el joven que estudia en la universidad trabaja pertenece a un grupo de cuarto y quinto paso y mi pareja además de triste está resintiéndose con ese tipo de grupos mi pareja y yo somos un grupo tradicional y yo veo esa situación diferente yo le digo que es afortunada y que los hijos se educan para que se vayan pero a ella le cuesta muy le cuesta muy en el fondo aceptar que su hijo tome la decisión de irse me gustaría que me diera una sugerencia para mí cómo hablarle al joven cuando ya está tomando sus cosas para irse y evitar sacar mi malestar por con él por irse de la casa resentido con su mamá es decir mi pareja está resentido con su mamá quien él él se va por resentimiento el muchacho no se va porque ya le tocó ya le tocó volar ya acabó su universidad ya se va pues qué le va a decir al muchacho felicidades joven te admiro me hubiera gustado cuando sea grande quiero ser como tú un hombre que se desprende claro es que finalmente creo que es la ese es el objetivo exactamente que los hijos vuelen que se vayan mira y tú que te vas por tu propio pie órale que te vaya bien claro felicidades suerte qué bueno que vas a conseguir tu casa porque esta no era tu casa vivías con nosotros pero esta no era tu casa ahora ya vas a ser tu propio hogar el propio y nada y a la señora que decirle felicidades felicidades llevaste a buen puerto a este muchacho sí cómo sé porque ya se va sí y este el otro punto que toca es que ellos son de grupo tradicional y él milita en el chavo milita en un grupo de cuarto y quinto paso déjame decirte que no tiene nada que ver o sea qué bueno fue el lugar donde a él le tocó llegar está en puerto seguro igual que en un grupo tradicional yo nací en cuarto y quinto paso y obviamente tuve que este aprender aprender también de los grupos tradicionales actualmente asisto a uno y qué bueno qué bueno yo tengo un hijo igual de veinte, veintiún años acaba de terminar su universidad hace seis, ocho años pues también ya voló si es duro este pues a ver que de repente los hijos se van y que ya no va a estar aquí pero créeme que también lo disfrutamos porque ya es un hombre totalmente independiente renta un departamento ahí en la colonia Condesa él es chef gana muy bien y este pues qué más sí qué más precisamente los hijos que se van son los que más crecen sí son los que más crecen y cuando un hijo se va y hace lo suyo de cero a nada es por ahí cuando yo digo cuando crezca quiero ser como mi hijo cuando crezca quiero ser como mi hija ay esa frase está bien buena en serio cuando crezca quiero ser como mi hijo cuando crezca quiero ser como mi hija ¿por qué? porque hicieron lo que algunos y a mí me costó trabajo o sí lo hice pero más tarde lo que hice más tarde entonces creo que el problema es cuando hay un hijo que es nini y hasta para eso hay solución sí es que no se quiere salir pues salganse ustedes sé que lo hay solito vamos a ver si es lo mismo sí no 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 este dile a tu esposa que que no se da cuenta lo bien que le hizo ese hijo ¿me voy a dejar comenzar algo? nosotros pasamos por lo mismo y este pues al principio pues tiene que haber un duelo porque sí se siente feo que se vaya ¿no? y ve uno las cosas pero creo que es lo mejor que ellos pueden hacer el salirse de del nido ¿no? y emprender el vuelo porque en la casa si los tuviera uno de ahí de mantenido no lograrían ni sus sueños y creo que uno como madre eso es el sueño que yo al menos yo logré con mi hijo que niña fue el primero que voló y lo mismo les digo a los demás tienen casa tienen comida tienen ropa tienen lo mejor les hemos tratado de dar una educación y ahora es tiempo de que les saquen fruto a eso que les hemos dado y pues sí hay lágrimas muy amargas porque si hay lágrimas pero este nada más es un rato y ya hoy que que llega pues hasta se disfruta el sentarnos a cenar el irnos de paseo este el que me dice mamá vente vámonos al cine y eso es algo que a mí me llena como madre el ver a mi hijo que es un hombre bien responsable porque ustedes fueron responsables pues sí pero también o sea hubo muchas guerras muchas batallas y pues esto es lo que se ha logrado ¿no? claro ahora que en sí en sí se han dado cuenta que son puras mamás que les llega lo que les digo son puras mamás dolidas ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿cómo le hago? es que se droga es que fuma mota es que esto es que ya ¿le hemos la llamada que nos entró? sí que nos preguntaba sobre el tema de quién soy de dónde vengo y a dónde voy nos preguntó Víctor bueno Víctor ese es un tema que no va con este tema y quieres que te diga algo esa pregunta nunca la vas a encontrar en ningún libro esa pregunta no la vas a encontrar con ningún maestro esa no la vas a encontrar en ningún lado donde la vas a encontrar va a ser en tu interior y para que la encuentres tienes que tener un camino espiritual nadie te la va a responder solo tú y después de que hayas llegado un camino espiritual el recorrido eso es lo único que puedo hacer de contestarte al respecto nada más bueno vamos con el tema ahora si ya vi lo que no es ser responsable entonces ¿cómo voy a ser responsable? dice es la habilidad de responder a mis necesidades y de los demás y quitar a los demás sus propias responsabilidades ¿qué necesidades tengo yo? o sea que mi responsabilidad con quien es primero conmigo es conmigo mi responsabilidad y como conmigo es mi responsabilidad conmigo está el trabajo y como voy a hacer ese trabajo ah pues bueno lo primero que tengo que hacer es saber y conocer cuáles son mis necesidades bueno usted tiene necesidades físicas mentales y espirituales cuáles son sus necesidades físicas darle sexo a su cuerpo alimentarlo sano y a sus horas descansarlo ejercitarlo vestirlo y cómodamente cómodo no se ande poniendo lo que le lastima si le lastima pues no lo use pero si lo hace por ego se lo va a poner aunque le lastime las conozco esa es tu responsabilidad de tu cuerpo bañarlo limpiarlo hacerte tu papanicolau tu mastografía tu antígeno prostático el dentista el oculista cuidar de tus ojos cuidar cortar tu cabello bañarlo descansarlo darle sexo alimentarlo bla bla darle abrazos muchos abrazos a tu cuerpo dale esas son tus necesidades esa es tu responsabilidad ojo dice es la habilidad de satisfacer mis necesidades o sea primero son mis necesidades y dice y de los demás pero ahorita no hablemos de los demás ahorita hablemos de las propias tiene usted responsabilidades o necesidades mentales cuáles vea buenos programas buenos documentales póngase a ver History Channel Animal Planet National Geographic póngase a ver aquí en México Canal 11 Canal 22 Canal 40 hay buenos programas hay buenos programas el Discovery History Channel 1 History Channel 2 Animal Planet en fin Playboy Channel ah no se no perdón 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 ingeniéselas ingeniéselas y para eso está Venus Playboy Channel y todas esas pero ingeniéselas pero Renabas le alcanza para el Golden Renabas le alcanza para el Golden pero la más de acá tienes una esposa bien manchada ok entonces esas son tus responsabilidades mentales ejercitarlo ponte a jugar dominó damas chinas ajedrez memoria o memorama o sea que agilice en tu mente que agilice en tu mente ponte a hacer cuentas a leer a mano ponte a leer ponte a leer un buen libro un buen no te ve novelas no 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 ponte a leer un buen libro un buen folleto ponte a a una obra de teatro que tu mente se ponga activa conoce rompe la rutina de tu vida responde crucigramas ir a museos vete a museos vete a exhibiciones hay unas viejas exhibiciones ah no de esas exhibiciones no bueno si exposiciones ah exposiciones pero también hay exhibiciones ah todavía me acuerdo de una tía si vete o sea si quiera caminar no pero pero mira si tu te pones a trabajar tu mente si tu le rompes la rutina tu mente trata de caminar lugares donde no has caminado conducir donde no has conducido por ejemplo ya viste ahora me vine con las llantas para arriba no como siempre hoy la hacemos romper la rutina romper la rutina alimenta tu mente romper la rutina espiritualmente canta cantar alimenta el espíritu no nada más es oración y meditación oración y meditación no canta canta cantar alimenta el espíritu cantar alimenta el espíritu baila tu bailas pero bailas perfecto bailar cantar estar en contacto con seres humanos alimenta el espíritu el que vayas a tu grupo alimenta tu espíritu el que convivas con ellos si sirves alimentas tu espíritu tocas un instrumento musical eso alimenta tu espíritu que más estar en contacto con la madre naturaleza les recomiendo algo caminen sin zapatos en el pasto en la tierra eso alimenta el espíritu viajar alimenta el espíritu ir a lugares nuevos conocer gente nueva alimenta tu espíritu escuchar música alimenta tu espíritu escucha música esas canciones que te dicen llama por favor soy un cero a la izquierda bueno de esas no ni la de sufrir me tocó a mí no tampoco esas no pero hay canciones bien padres por ejemplo que algunas casi ni se escucharon en la radio porque no son comerciales porque hay poca gente sana y a la gente le gustan enfermotas ese hombre que tú ves ahí no o sea a la gente le gusta esas pero hay unas por ejemplo yo recuerdo una de Paleta Ortega que decía vivir con alegría significa vivir más está muy buena aparte la de yo tengo fe que todo cambiará o sea la montaña amigo o sea hay canciones que puedes cantarlas ok en lo que las escoges escucha música música instrumental música clásica eso alimenta tu espíritu de eso eres responsable de tu cuerpo de tu mente y de tu espíritu nadie no es responsable más que tú mismo de tu cuerpo tu mente y tu espíritu y entonces ahora sí tienes responsabilidades con otros por ejemplo es mi responsabilidad educar a mis hijos no cuidarlos educarlos y si los voy a cuidar en un principio pero conforme van creciendo los voy cuidando menos y educando más cuidando menos y educando más ya cuando son grandes mi responsabilidad es enseñarles el camino e invitarlos a que lo caminen pero no cargarlos y caminar yo con ellos no que ellos caminen yo estoy detrás de ustedes ya saben aquí estoy pero camínenlo ustedes ellos tienen responsabilidad con seres humanos hay gente ciega hay que pasarles la calle pero hay gente ciega del alma haz servicio ayúdale a ver enseñale a que vean lo que no ven esa es tu responsabilidad y tu grupo sirve pase el mensaje al nuevo pase el mensaje a aquel que está sufriendo pero como tú te responsabilizas de ti primero tú eres atractivo para aquel que necesita ayuda pero no puede ser atractivo para para aquel que necesita ayuda si tú eres responsable de ti mismo primero claro que tienes responsabilidades con otros como pasarles el mensaje como hacer servicio con otros ser responsable con el gasto o con el dinero para que mi esposa les dé de comer a los hijos serme responsable de aquellas personas con las cuales están a mi cargo como son los hijos pero a determinada edad y poco a poco hay que irlo soltando hasta que agarren vuelo y vuelen soy responsable de mi automóvil soy responsable de la casa soy responsable de mi mascota que tengo en casa soy responsable del empleado de la empleada soy responsable con ellos y si yo lo soy con ellos porque antes no fui conmigo y soy responsable con ellos con mi familia con mi madre con mi padre con la que me lava la ropa con la que me plancha la ropa con la que me prepara la comida si yo soy responsable con todos ellos y cumplo cabalmente con ellos me convierto en un hombre de fianza para ellos de confianza y las personas que son responsables son gente de fiar y la gente de fiar está en el filo a punto de llegar a la fe a la fe tú no puedes ser un hombre que lleva a la fe si eres un hombre o mujer irresponsable recuerda que también responsabilidad es la conciencia de mis actos por lo que hice o por lo que no hice ahora dicen pero no soy responsable de los demás a ella no soy responsable si yo me pongo a responsabilizarme de responsabilidades que no me corresponden estoy siendo un hombre irresponsable y eso tiene un hombre desamor fíjate en N hay una parte de la literatura que habla de responsabilidad y amor y hay una parte que a mí me agradó porque mucha gente cree que amar a sus seres queridos es sentir bonito por ellos no es cierto a veces estamos trabajando y el que menos pensamos es en nuestros hijos a veces estás trabajando y lo que menos sientes es amor por tus hijos o tus seres queridos no, no lo sientes pero hay algo que mientras trabaja responsablemente mientras el ¿cómo se le conoce también al albañil? el trabajador de la construcción el trabajador de la construcción está trabajando está siendo responsable con sus hijos porque sabe que el dinero que gana no nada más es de él también es de sus hijos y entonces ese hombre ama a sus hijos porque le sirve para alimentar a su esposa y a sus hijos el ingeniero mientras hace los proyectos supervisa la obra está siendo responsable con sus hijos y sabe que lo que él gana no nada más es de él es de su esposa y de sus hijos la esposa le está preparando la comida ordenar la casa como ama de casa también está siendo responsable y lo que está haciendo ella aunque no siente amor por su esposa y por sus hijos mientras lo hace tal vez esté intolerante y molesta y enojada sin duda es responsabilidad y responsabilidad es amor a veces eres responsable y estás intolerante a veces eres responsable y estás enojado molesto con hambre con sueño con cansancio pero eres responsable y estás ahí al pie del cañón haciendo lo que te dijeron que tenías que tenías que ser responsable pues eso de ser responsable aunque estés intolerante cansado preocupado con estrés pero responsable en tu trabajo eso sin duda es amor estás amando a tus hijos estás amando a tu familia estás amando a tus padres cuando respondes a las necesidades que ellos te demandan y tú respondes a veces la gente dice es que no me gusta hacer esto si quieres ser responsable solo con lo que te gusta déjame decirte que eres muy infantil eres una niña o eres un niño porque ser responsable no es de gustos es un acto que te determina como hombre o como mujer por lo que haces por lo que dices y por lo que hiciste dejaste de hacer o dijiste en el pasado por lo que dijiste en el pasado y eso sin duda es amor cuando eres responsable pero si no eres responsable no amas a nadie empezando por ti por eso responsum que es capaz de respuesta capaz de responder no es cualquiera es capaz de responder no toda la gente es capaz de responder mas cuando practicas un camino espiritual y ordenas pensamiento palabra obra y emoción la integras y te conviertes en una mujer y en un hombre íntegro entonces cada vez le tienes miedo a las responsabilidades te diré que si eres un hombre responsable vas a amar y vas a ser amado porque eres un hombre de confianza pero un hombre que no o una mujer que no le gustan las responsabilidades no es un hombre ni una mujer de fiar y por lo tanto no vas a ser amada o amado generalmente la gente que le tiene miedo a los compromisos terminan solas solos porque no se comprometen ni con ellos y bueno tienen un gran problema ellos pero lo que si te puedo decir es que amor es responsabilidad responsabilidad es amor si no sientes amor por tus seres queridos no te preocupes pero si es responsable con tus seres queridos no te preocupes por no sentir amor amor es responsabilidad amarlos es responsabilidad responsabilidad es amarlos a lo mejor tú vas enojada e intolerante a tu trabajo desvelada pone un ejemplo muy bueno la literatura de Neuróticos Anónimos cuando dice cuando dice tú crees que una mamá a las tres de la mañana que tiene a su bebé a su lado y el bebé llora y despierta a la mamá a esas horas tú crees que la mamá en esos momentos siente amor por su hijo para darle pecho para que coma esa mamá siente amor no la mamá tiene ganas de agarrar al hijo y azotarle en la pared paz 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 cállate cállate o sea no no la señora no quiere no quiere en esos momentos despertarse está cansada lo ha atendido todo el día y a las dos tres de la mañana el bebé llora porque quiere comer ella en esos momentos tú crees que siente amor por su bebé no pero qué crees a pesar de que no siente amor por él lo ama ¿por qué? porque lo atiende sus necesidades porque le da de comer le da su pecho y el niño come y ella ha cumplido con ese propósito ha sido responsable y aunque ella en los momentos esté cansada desvelada y seguramente molesta infallerante el acto de haberle dado de comer eso es amor eso es amar a su hijo aunque no siente amor lo ama a veces yo estoy cansado a veces estamos enfermos a veces yo te he visto a ti corriendo a veces me has visto a mí corriendo a veces estamos aquí sin comer o sin descansar bien pero aquí estamos porque amo lo que me gusta y porque lo que me gusta lo amo y tú también y ya no estamos encabeñando con esto Damián está guapo lo veo Damián feo no eres porque y a pesar de que a veces no estamos tal vez con el ánimo tal vez con 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 las energías o la salud pero aquí estamos responsablemente y eso aquel que es responsable es amor les voy a contar la historia esta que les digo yo de la conferencia déjenme decirles que en hace como por el 2005 como por el 2005 este como por el 2005 este me invitaron a dar una conferencia en Upixa Upixa es una sucursal del poli con especialidades diferentes pero quien se hace responsable de esas conferencias era una institución de Francia los encargados de esta conferencia aquí en México me contactan para que vaya yo a dar la conferencia a a esta escuela y era algo sobre los futuros profesionistas esto fue compras en 2004 2005 y entonces mientras yo hablaba como explicarles a los jóvenes que una cosa es la vida de estudiante y otra cosa es la vida de profesión de trabajador como estudiante puedes tener 10 9 11 90 100 dependiendo de cómo te califiquen pero a la hora de proyectarse en el trabajo la cosa cambia la cosa cambia puedes ser excelente estudiante y a la hora de trabajar ser muy pendejo tonto y eso quería yo explicarles a los muchachos fíjate que mientras hablaba me di cuenta de algo me di cuenta que los jóvenes no se comprometen con su carrera muchos no se comprometen con su profesión porque muchos ni siquiera tomaron la decisión de estudiar de estudiar eso que ellos estudiaban ellos no lo eligieron pero mucha y entonces les creaba conciencia de eso y bueno dentro de las cosas que me percaté es que muchos jóvenes no son responsables y entonces les dije que uno de los elementos para lograr el éxito es ser responsable la capacidad de responder y entonces les dije les voy a dar los 10 pasos para lograr el éxito en su profesión saquen sus cuadernos y todos sacaron sus cuadernos sus carpetas anotaron los 10 pasos para el éxito en chinga todos sacaron y les dije número uno mantener un esfuerzo constante y sostenido número dos mantener un esfuerzo constante y sostenido y todos número tres mantener un esfuerzo constante y sostenido número cuatro levanto la mano por allá ¿me puede repetir la tres? y le contesté mantener un esfuerzo constante y sostenido gracias de nada cuatro mantener un esfuerzo constante y sostenido y así me fue cinco mantener un esfuerzo constante y sostenido ¿me puede repetir la no sé si es la cinco o la seis le dije la que tú quieras te respondo a ver repítame las cinco mantener un esfuerzo constante y sostenido y las seis mantener un esfuerzo constante y sostenido ah sí ya las tengo bien sí está bien dije ok nueve mantener un esfuerzo constante y sostenido y diez mantener un esfuerzo constante y sostenido y entonces cuando acabé me bajé del del estrado y fui a recorrer las butacas y les dije tú 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 veía los cuadernos tú y tú suban por favor y entonces subieron cuando ellos suben con su cuaderno con su cuaderno por favor suban les dije algo les voy a decir algo les acabo de dar los diez pasos para que logré el éxito en su profesión pero ¿qué creen? no todos lo entendieron acabo de pasar por sus butacas y la mayoría lo que hizo fue poder comillas unos pusieron la primera mantiene un esfuerzo constante y sostenido la segunda pero las demás fueron comillas otros nada más llegaron hasta tres hasta cuatro y comillas otros nada más pusieron un renglón y ya no hicieron nada dos renglones y ya no hicieron nada y les dije si para escribir diez renglones no tuviste un esfuerzo constante y sostenido ¿qué puedes esperar de la vida? si para escribir diez renglones no tuviste un esfuerzo constante y sostenido para otras cosas no lo vas a lograr por eso quiero que les den un aplauso a estos jóvenes que escribieron desde la número uno hasta la número diez lo que yo dicté y no faltó quien decía es que es aburrido contestar todo la vida es aburrida la vida a veces se repite ya llevamos vamos a cumplir ¿qué? dos años en Alabané y el camino es el mismo el camino es el mismo no cualquiera es responsable no cualquiera es capaz de responder aunque sea repetido aunque sea repetido muchos han empezado aquí y no han terminado ya se fueron no terminaron su camino aquí en Alabané es ahí la diferencia entre alguien que realmente mantiene un esfuerzo constante y sostenido es el secreto del éxito ¿cómo se llama? responsabilidad la capacidad de responder ¿me expliqué? y pues vámonos con dos preguntas con dos preguntas aquí tengo unas échenle nos dicen de manera anónima por favor perdón se me fue este a ver a ver soy una mujer divorciada y estoy saliendo con un hombre divorciado pero la ex mujer todo el tiempo ante la gente y sus hijos me ha querido culpar de que haya terminado su relación me golpeó y como yo no debo nada la denuncie e hice todo legal me publicaron ella y su hermana muchas ofensas y groserías aquí en mi face y ya los escucho a ustedes hace tiempo y nunca contesté porque no soy todo lo que pusieron terminaron borrando los mensajes mi novio le presta su coche a su hijo para irse a la escuela y va por el coche y se lo trae a él y actitudes de ese tipo tiene dos hijos y son muy groseros conmigo y mi hija por lo que la mamá les cuenta ya que ellos al principio nos hablaban y aceptaban muy bien yo no comento nada ni a él ni a sus hijos ni a él mi pregunta es cómo me doy cuenta de si no digo nada para tener paz interior porque no debo nada y por qué por qué por qué he aprendido con ustedes o soy muy dejado o tonta mil gracias creo que no necesitas convencer a nadie de quién eres y creo que no tienes por qué estar buscando convencer a veces a las personas para saber si eres víctima o victimario o eres la salvadora no si la gente te insulta a ver déjalos nada más bloquealos para qué te pones a pelear o a discutir solo bloquealos es gente muy enferma pero no hay tienes que convencer cuando sabes tú quién eres a veces y lo dije cuando el programa de ganar y perder la mejor manera de ganar es perdiendo de que perdiste pero tú sigue tu vida muy bien anónimo mi novio tiene un negocio ambos tenemos hijas de la misma edad 15 años mi hija es muy acomedida y le gusta ayudarle y la jovencita de lo contrario no quiere ayudar porque dice que es la hija no la gata yo no le digo nada a él ni a nosotros ayudamos porque nos gusta esté mal que no digamos nada ni a mi hija ni mi hija ni yo pues no una por metiche que es irresponsable y la otra por perezosa soberbia y altanera también es irresponsable el trabajo es de ustedes no de ellos a menos que negocien y que lo vean como un trabajo pero entonces si tu hija trabaja ahí entonces páguenle pues sí porque si no entonces nada más es metiche porque entonces aguas no lo puede hacer tu hija por angrandecerse ante la otra entonces aguas 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 de la ciudad donde viven ellos mi hija mayor tiene 13 años y alimentada por miedos le encanta ver películas de terror pero no puede dormir sola ahora he notado que tiene una conducta bastante alejada de mí como si me evadiera y se enoja conmigo por nada pero a la hora de estar juntos se la pasa y hablamos muy bien y nos llevamos fenomenal pero hasta qué momento llega no sé cómo hacer ni cómo hacer para evitar y evitarme sentir así es por la edad los cambios gracias y un saludo enorme desde Argentina sí ¿de edad de quién? ¿de tu hijo o tuyo? pues yo creo que de la hija tiene 13 años pues es que la adolescencia es natural los cambios hormonales producen más alteraciones en su conducta es natural lo que sí es responsable a tu hija si a usted le gusta estar viendo eso asuma las consecuencias que dice sola porque nos encanta estar y te vuelves a gritar la adrenalina al ver esas películas un día estaba viendo la de lado yo vivo solo entonces se me ocurrió ver la película de lado estaba así yo solito en mi cama en mi recámara así y además yo cuando me daba cuenta ya estaba todo tenso 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 me empezaban a doler y yo andaba yo con la taquicardia y la cosa esa salía hasta que de repente me dije pero ¿qué ando viendo esa madre? estoy sufriendo pero si la culpa no la tienen los pendejos que las hacen sino yo que la pongo que ando sufriendo yo ¿qué me duermo? a ver porque necesidad también yo me pongo a ver a las once y cacho de la noche solito y con todo oscuro y mi perro tenía en ese entonces pero bueno es parte de si no ni que sale esa hinche vieja no 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 dice buenas noches tengo 51 años me fui a trabajar 20 años a los Estados Unidos para darle una mejor vida acabo de regresar y me encontré con que mi familia ya no siente ningún cariño ni respeto hacia mí tuve que salirme de ahí ya no me siento bien ahora tendré que hacer algo por mí y que lo que hiciste antes no era por ti taruga pues era para ti si usted se va donde se va es para usted usted cumple responsablemente con sus hijos al mandar lo que a usted le correspondía pero lo que usted haga primero es para usted no para los demás pues si llegó y dicen ay ya no va a haber dólares ay pero eso nos pasa por andar comprando hijos tengo viviendo a mis hijas recientemente debido a que su mamá las golpeaba mucho mi pregunta es si es mi responsabilidad ayudar a recuperar la confianza en su mamá y separar su relación o ellas sabrán cómo cuándo y dónde hacerlo a ver quiere recuperar la relación de quién la confianza en su mamá pues yo creo que quiere que sus hijas no sea usted metiche esa relación entre sus hijas y su madre es problema de ellas dos usted no ande de ayudadicto usted nada más puede mejorar la relación entre sus hijas y usted como padre pero la relación de sus hijas y ella como madre ese es su perro y que ellas lo bañen pero que bañe su perro ellas usted va a ir suyo que está muy pulviento muy bien de tichones bueno vámonos esto ya parece fiesta entonces vámonos quiero agradecer a mis cuates de Durango se la pasé padre hubieras visto las del canca muchas gracias a mi amigo José Salas mi tocaño José Salas gracias por las atenciones al grupo que tuvo a bien invitarme y que pues lo que sea de cada quien se aventaron un evento muy bueno allá en Durango la verdad es que mis respetos hicieron un trabajo digno de personas que probablemente se ponen a trabajar como muchos quiero agradecerles muchas muchas pero muchas gracias al al grupo este déjame ver porque quería ver algo que es importante el grupo se llama Alianza el grupo Alianza de doble A el grupo Alianza de doble A de allá de Durango muchas gracias 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 Pepe gracias a todos a mi amigo Pepe Sinaí que fue desde Guerrero a compartir hasta allá un gran hombre bueno para compartir también me encantó como compartes ese hombre muchas gracias y bueno nos vemos el próximo fin de semana nos vemos allá en Houston este fin de semana llego allá a Houston a compartir hay dos temas que vamos a compartir y nos vemos para dentro de ocho días nos vemos Selma nos vemos cuídense mucho gracias 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 nos vemos hasta pronto compañeros también bye cuídense mucho Anita bye hasta pronto bye